de todos. El centro que viene de Guito, el centro se complicaron, no se hablaron en el fondo allí, bueno, eh, el fondo de Croacia cuando va la pelota, allí se complicó, fue Juranovic por la pelota, no se habló con su compañero, salía el golelo, el Iván Jovic, pero no se entendieron, regala un córner Croacia. Juranovic, Lauren y Guardiola, o sea, los tres, se salva Varisic, tres de los cuatro de Croacia están jugando un partido flojote, y Mateus que está filmando, para mí está filmando algún hincha que anda a la vuelta, ¿no? Viene por la pelota, se viene Japón, el centro, el primer palo, saca, con un golpe de cabeza allí, atento, Marcin Lavorozovic para mandar la pelota afuera, tiro de esquina, se viene Japón, 43 minutos casi tenemos de la primera parte, esto es Carre Mundial, 10-10 AM, se viene el equipo asiático, viene allí la pelota para Camry, tocando la pelota, puede venir, ahí está, gol, gol, Maeda, gol, gol, de Japón, Dyson Maeda, el hombre del Celtic, el hombre gol, el goleador que tiene Japón, recoge la pelota en el área, un centro que vino de la derecha, y en otro error, en otra mala combinación de marcas en zona defensiva de Croacia, le queda servida la pelota al goleador que no perdona, y pone ventaja a los azules de Asia, Japón 1, Croacia 0, golazo de Cololo. Buena jugada preparada, un tiro de esquina, termina siendo Dohan quien levanta el centro, después viene el pasaje de Yoshida, el número 22, yo siento que, bueno, el VAR lo va a estar chequeando, pero que puede llegar a estar inhabilitado el futbolista Maeda, vemos que ese VAR es una jugada milimétrica, milimétrica, pero de verdad, si lo termina convirtiendo bien por Maeda, y sensacional el pase de Yoshida. Temperan Sánchez, Carve, es mundial. Vale, 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 el gol, su uruguayo. Viene Japón, viene Japón, tiro de esquina al centro, el primer palo, no puede definir el árbitro, queda en el medio de la jugada, permiso señor. Ahora sí, saca la pelota de Croacia, limpia del fondo el hombre, saque la pelota del Coro Bates, la tiene allí, deja Glouren, que busca el juego por derecho para Kurenovic, Kurenovic que otra vez deja para Glouren, tocando ahora para Luka Modric, mirá donde viene Luka, a buscar la pelota prácticamente allí, en el corazón de la saga, salga Croacia, sale Croacia, manda arriba a Modric, pero rebota la pelota, cuando venía allí, Brozovic, le rebota el balón, aparece Luka Modric, ahora colaborando está en la marca, como un 5 más, raspando allí Luka, Luka que deja ahora para Kovacoy, viene allí, buscando la pelota por izquierda, con ahora la presencia de Perisic, que baja algunos metros, toca para Modric, ahora la manija del equipo que literalmente es Luka Modric, marcando, ayudando, generando juego, busca el juego por derecha ahora, viene a ver, tocando la pelotita allí, el jugador Kramaric, Kramaric con el balón, Croacia que necesita un gol para al menos llegar al empate y poder alargar el partido, con este resultado se le termina el mundial, gana Japón 1-0, se vienen los Croatas, la pelota al área, golpe de cabeza, gol, Gol Perisic, Gol, Croata, Iván Perisic, centro brillante, pero más lindo aún, como la resuelve el 4, con un golpe de cabeza, realmente magistral, fuerte abajo, nada pudo hacer Gonda por el empate que iba y que iba, y Croacia que termina confirmándolo, golpe de cabeza, magistral de Iván Perisic, lo empata Croacia, está en 1-1, Golazo de Cololoz. Qué buena jugada colectiva de Croacia, muy interesante, Juranovic que además le iba a exigir que pisara un poquito más el área, es el lateral derecho, cruza por lo menos el campo de juego, es bueno lo de Juranovic, después el centro de Kovacic es interesante, y el cabezazo después que termina colocando Iván Perisic, que es el gran jugador de Croacia, no tengo dudas, este mundial va a quedar, hasta acá por lo menos, como la gran actuación de Perisic, un tipo que hace todo bien, corre por la izquierda, asiste, mete goles, buen cabezazo, inclusive es ese amigo que a las 3 de la mañana le mandas un mensaje, y que tenés un problemita, y Perisic jamás te deja a pie. Temperán Sánchez, Carvey es mundial. Piensa como yo, y como 2.300.000 uruguayos. Perfecto, muy bien, señoras, señores, terminó el partido, terminó el partido, señoras y señores, vamos a ir a la primera definición por penales, en el Mundial de Qatar, en Qatar 2022, en Caribe Mundial, vamos a conocer hoy el clasificado, cuartos de final de Japón y Croacia, desde los 11 pasos. Último registro, justamente, de los 11 pasos, este primero va a ser el primer partido que se va a definir, como ya fue el primero en alargue, el primero que se va a definir en la tanda de penales. Los últimos registros, justamente, de estos equipos, por ejemplo, Japón en el Mundial del 2010, Perdió en octavos de final frente a Paraguay, Croacia, lo que veníamos contando, ganó sobre Dinamarca y sobre Rusia en el Mundial del 2018, y avanzó de fases hasta llegar a la final. Perfecto, muy bien, señoras, señores, le voy a pedir simplemente un comentario, Sebastián Sánchez, de lo que le dejó el partido, y de un juego que en el alargue, no se veía el gol por ningún lado. No, Pepe, yo te diría que, en realidad, ya siendo abarcativo de los 120 minutos, ninguno de los dos equipos, me parece que demuestra ser un gran rival para Brasil, a priori. Digo Brasil porque no supone que Brasil le va a ganar a Corea, ¿no? Pero me parece que ni Croacia, en este partido, ni Japón, en este partido, han demostrado que pueden ser un rival difícil para Brasil. Es fútbol, Brasil puede pasar con Corea en la tarde, y todo esto no tendrá sentido. Me parece que lo mejor de Japón fue lo físico, y es verdad. La rotación, creo que tiene jugadores que han corrido mucho y muy bien. Y lo de Croacia, me parece desaprovechado. La posibilidad, cuando tuvo en el campo de juego, a Modric, a Kovacic, a Pericic, a Kramaric. Hoy fue un flojo partido de Pedkovic. No fue bueno lo de Croacia hoy. Así todo, ha llevado el partido a penales. Gonda o Livakovic. Los dos goleros. Por un lado, Zwick y Gonda. Por otro lado, Dominic Livakovic. El golero croata, uno de los dos, será la etapa del diario mañana. La diferencia, fíjate que en cuanto a la estatura, es un centímetro, nada más. Uno ochenta y ocho, Livakovic. Uno ochenta y siete, Gonda. O sea que, por diferencia de centímetros, son dos arqueros muy parecidos. Vamos a ver qué pasa, eh. Señoras, señores, vamos a ver qué es lo que ocurre. Charla final, arenca. Los entrenadores acá, mirando por un lado. El de buen pie, mirando por el otro. El que esté mejor anímicamente. Muchos entrenadores dicen que le miran la cara a los jugadores y saben quién está para tirar, quién está para pasar. Vamos a ver qué definiciones pueden tomar. Señoras y señores, hay mucho en juego. Son dos selecciones, pero tan solo uno puede pasar a cuartos de final. Le doy otro dato que seguramente le va a gustar a Sebastián Sánchez. Roberto Baggio es el único jugador que ha lanzado penales en tres tandas diferentes de la Copa del Mundo. Hoy Luka Modric pudo haberlo igualado, pero... Qué solito. Dos cracks como Baggio. Que Baggio, de última, erró un penal. Sí, en el Mundial 94. Maradona, erró penales. Sí, claro. Messi, erró penales. Señor. Modric también podía haberlo erró penales. El tema que lo dejen patear, ¿no? Bueno, muy bien. Igual en esta... Usted sabe que yo nunca erré un penal, ¿no? No, nunca tiró. Nunca patietan. Ahí está, Fredo. Un fenómeno. Tiene buenos números, ¿eh? 100%. Un penal, un fenómeno. 100% de efectividad. Mamita querida. Van a dar un sorteo allí de vallas. Van a ir, según lo que pude ver a la distancia y en la senia. Y si nos ubicamos imaginariamente en el Estadio Centenario, hacia el arco de la Colombes. Allí la indicación de Yojida, el hombre de Japón. Vamos a ver qué pasa. Va a comenzar tirando, seguramente, Croacia. Y va a comenzar la llave de penales. Señora, señores, lo que pido, una llave corta de penales. No pido... Hasta 6 penales voy. No mucho más porque me comienza a complicar la tarde. Señora, señores. 6 penales. Daría bien. Con 6 penales para cada lado quedó chocho de la vida, ¿eh? Parece que hay todo un país que te sigue, ¿no? Claro. Yo creo que los arqueros no le van a ayudar mucho porque, por ejemplo, la efectividad de Switch y Bonda en penales es del 22% y la del Ivákovich es del 26%. Un poquito más alto, pero tampoco, ¿eh? 6 y cuarto nos vamos hoy. Bueno, señoras, señores. Van a comenzar a tirar penales. Rapidito. A modo de juego. Rapidito. Seba Sánchez. Definición. Japón o Croacia. Rapidito. Los mejores definidores de Croacia estarán afuera. Bueno, no, no, no. Japón o Croacia. Japón, entonces. Dígalo. Japón. Japón. No, no, sigo confiando en Croacia. No sé qué quiere hacer. Va a Croacia o a Japón. Queda bien con todo el mundo. Japón. Japón. Ojita. Rapidito. No, yo dije Croacia. Hoy me mantengo. Va con Croacia. Yo voy el batacazo de Japón también. Vamos a ver. Minamino es el primero que va. 10 en la espalda. Vamos a ver qué pasa. Minamino. Minamino. Mano a mano. Con Livakovich. A ver qué pasa. Primer penal. Primer penal. Para el equipo asiático. El primero en tirar será Japón. Vamos a ver qué pasa. Saba Japón con el primer penal. Minamino. Mano a mano con Dominic Livakovich. A ver qué pasa. Esto es carpe mundial. Para el 10, para el 10, para el 10. Tiró. El golero. El golero. Livakovich. La primera de Croacia. La primera del golero. La primera alegría en la tarde uruguaya y noche de Qatar para los croatas. Mal pateado. Nervioso. Se le notaba claramente a Minamino el número 10. El primer penal es clave. Es importante. Mal definido. Mal elegido. Bien por Livakovich. Que no tuvo que hacer tanto. Simplemente acertar el lugar. Va a ir Croacia ahora, señoras, señores. Va a ir Nikola Blasic. El número 13. Para poner en ventaja a Croacia. El 13, Nikola Blasic. A ver qué pasa con esto. Blasic. Gol. Gol. Croata. Comienza ganando Croacia la llave de penales. 1-0. Cuando el balón toca en la red del costado, está muy bien pateado. Y prácticamente fue ahí. Cásicamente, casi que fue ahí. Notable lo de Blasic. Bien arquero, ¿eh? Que se tiró hacia ese sector, pero fue con mucha fuerza. Cortiluz en el Mundial juega con la 10, 10% de descuento en todos sus productos hasta terminado el Mundial de Qatar 20-22. Cortiluz en Mundial. Daniel Muñoz 20-29, 2-401, 41-88. Cortiluz protege su inversión. Va a ir el 9, va a ir Mitoma. Va a Japón. Llega Mitoma. Tira Mitoma. El golero. El golero de vuelta se queda con la pelota. Bueno. Japón todo lo bueno que viene haciendo en el Mundial lo está tirando los penales. Mitoma. Mitoma no pudo tampoco. Otra vez el golero. No, muy pateado por Mitoma, ¿eh? Bien por Livakovic. Igual pregunto. ¿No se adelantó? Vamos a ver qué pasa. Croacia tiene que aprovechar este momento en la llave de penales. Cerró 2 Japón. Vamos a ver. Va el segundo. Va el 11. Va el remate. A ver qué pasa. Va Brozovic. Gol. Gol. Gol de Croacia. Brozovic. Arriba. Potente Marcelo Brozovic. Pone 2-0 y acerca Croacia. Bueno, Brozovic le pasó muy bien en el medio, ¿no? Muy bien en el medio. Sabía que Gonda se iba a jugar para un lado. Tiene todo. Croacia para pasar. Va a ir Japón. No tiene pausa esto, ¿eh? Va a pegarle la pelota Takuma Asano. Más obligado que nunca, al menos para mantener la ilusión. Va al tercer penal de Japón. Tiene que hacerlo. Va al 18. Va al 18. Gol. Gol. De Japón Asano. Anota el primer gol en la llave. 2-1. Gana Croacia. Un poco de suspenso, lo pasó bien Asano. Queda a un gol a la espera de que hoy, a continuación, malogre Croacia. Si lo hace, casi que está dentro. A la hora de comprar un pollo que siga fresco y natural. Los pollos frescos y naturales de Granja. Ahí abicó el pollote. Un sabor único y natural. Probalo. El pollote. Va a otro penal en Croacia. Va al tercero, ¿eh? A ver qué pasa con esto. Va a ir y baja el 14. Va a ir el 14. Más risco y baja. Puede poner el tercero. Croacia va y baja. Corta carrera. Palo. Regaló el penal. Palo, 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 palo. Increíble. Fue, pero muy tranquilo. Regala un penal. Este muchacho no sabe que está jugando una Copa del Mundo, comentarista. Yo no sé cómo se dice canchero en croata. Habría que buscar cómo se dice canchero en croata. Canchereó. Lo pega en el palo y atenti, ¿no? Esto, si se revierte esto, es un responsable sin dudas, ¿eh? Lo deja ahí a Japón. En desventaja, pero con vida. Va a ir el 22. Va a ir el capitán. Va a Yohida, Yohida, Yohida. Golero, 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 golero. Señora, señores. Tapó el golero. Bueno, realmente ese porcentaje del 26% está saltando. Está trepando arriba de los 40, sin dudas, comentarista, ahora, ¿eh? Sí, yo no veo que se adelanta todo el tiempo el Ivacović. Yo no sé, honestamente, en todos dio el primer paso. En todos. Pero bueno, nada, hay un mérito en el croata, sin dudas, ¿eh? Hay mérito en él. En todos los penales. Va a ir Croacia, si lo hace, gana, ¿eh? Atentos con esto. Va a ir Pasalic. Va a ir el 15, si lo hace, gana. A ver, a ver, a ver, a ver. Terminó. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Croacia, de Croacia, de Croacia, de Croacia. Croacia pasa cuartos de final de la Copa del Mundo. Arriba Croacia, en el marcador, en la llave, y avanzando, en otro camino, en otro paso, el 15. Mario pasa a Lich, anota el penal y el gol para Croacia. Golazo de Cololó. Tuvo mucha más calidad Croacia en los penales y además un buen arquero como el Ivákovich. Yo creo que honestamente el VAR no le dio mucha trascendencia, pero se adelantó para mí en un par de penales, por lo menos. El VAR no lo vio y, bueno, fue el gran protagonista, el arquero croata. Y notable la definición final de Pasalic, ¿no? Que podría ser el titular de un delio deportivo con gol de Pasalic. Croacia está en los cuartos. Muy bien el juego de palabras de demás compañeros hoy, señoras, señores. Lo importante para el mundo fútbol es que se conoce ya, Gera, un nuevo criminal, una nueva selección que estará en los cuartos de final. Sí, señor. El señor pone su nombre Croacia en los cuartos de final y va a jugar el próximo viernes, 9 de diciembre, a las 12 del mediodía. El partido que va a estar abriendo justamente la instancia de cuartos de final frente a quien gane en un rato entre Brasil y Corea del Sur. El partido se va a jugar en el Education City. Me voy a... Antes, obviamente, de poder analizar con el comentarista lo que dejó el partido, voy a pararme, a sacarme el sombrero por el señor Slatko Dalic, que es el entrenador croata, que lo mete a Croacia en cuartos de final, que rotó muy bien el equipo, que se quedó, bueno, con la filosofía moderna de jugar con gente que esté bien y no con cédula ni nombre. El señor Slatko Dalic metió a Croacia comentarista en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Sí, fue acertado. Fue acertado porque, bueno, renovó el plantel, ¿no? Hizo cambios jugados. Porque uno lo decía, ¿no? Era lo riesgoso. Lo que pedía el partido. Ustedes ahora se quieren dar vueltas. Era el riesgo, el riesgo de Corría. O quedaba como un héroe nacional o quedaba como no podía volver a Croacia. Corrió el riesgo y le salió bien porque, en definitiva, sacó a los veteranos de guerra y después tuvo la suerte de una buena definición y además de tener un buen arquero. Yo creo que, en definitiva, Croacia tiene un buen arquero, sobre todo para penales, que lo termina marcando. Pero lo ganó bien. Pasa a ser héroe nacional Dalic, sin dudas. Corre un riesgo tremendo. Lo corrió, lo ganó. Y yo creo que, a priori, me parece más parejo Croacia frente a Brasil que Japón, ¿no? Eso a priori, por lo menos. Sí, la sensación que queda también es que Japón, todo lo bueno que hizo en el Mundial, lo regaló en tres penales, prácticamente. Y te diría que, dando hasta pasitos para atrás, muy defensivamente, jugó una prórroga también, ¿no? Así es. Señoras, señores, el jugador del partido va a terminar siendo Dominic Livakovic, el hombre del Dinamo, se cree, que, de esta manera, con buenas tapadas, además, contra el palo, fue determinante. De cuatro penales, el hombre atajó tres. El número y el porcentaje, que en principio era del 26%, en los antecedentes, creció abruptamente y ahora se convierte en la figura de este equipo croata que se mete en cuartos de final. ¿Qué esperas por Brasil o Corea? ¿Cómo? Bueno, Gerard había sacado hoy, como se decía, Sobrador en croata, en un rato lo podemos decir, porque lo compartimos, porque tratamos de ser culturales. Así es. Usted sigue con los kioscos, además, ¿no? Así es, así es. Bueno, hay que seguir, obviamente, generando contenido, más producción, así que, bueno, seguiremos trabajando, seguiremos trabajando. Muy bien. Sobrador en...